A veces te fallas, y veces a ti mismo, por no fallar a la persona que amas La corporación más grande de todo el estado Bonda musical Decencia Blasita de Ángel y su nuevo colección Solo para ti Parú, parú, parú Pasan los días llorando, sufriendo, recordando, tus caricias y tus besos Pasan las noches lamentando, echándome la culpa, por confiar en tus promesas Y que tan tan fui, me la creí Tus mentiras y los caños, por eso perdí Y que tan tan fui, me la creí Que me amaba ciegamente, por eso perdí Y que tonta fui, a ver una vez más Tus mentiras y en años Te equivocaste, chiquita Pero comprende, que todos ellos aprendemos en esta vida Pasan los días llorando, sufriendo, recordando, tus caricias y tus besos Pasan los días llorando, por confiar en tus promesas Pasan las noches lamentando, echándome la culpa, por confiar en tus promesas Y que tan tan fui, me la creí Tus mentiras y los caños, por eso perdí Y que tan tan fui, me la creí Que me amaba ciegamente, por eso perdí Y que tan tan fui, me la creí Tus mentiras y los caños, por eso perdí Engañas, por eso perdí Y que tanto fui, me lo creí Que me amabas ciegamente, por eso perdí Una vueltacita y una vueltacita Como te gusta, chiquita bonita Una vueltacita y una vueltacita Como te cantaba Y que tanto fui, me lo creí Y así se gusta Y que tanto fui, me lo creí Argentina, Brasil, Chile Y todo el Perú Porque esto es la combinación perfecta Y que tanto fui, me lo creí